Hola, soy Jacqueline Martín, Técnica Superior de Archivos del Archivo General de Simancas y voy a presentar uno de los escasos vestigios que tenemos en la lengua osquera en los archivos estatales. Se trata de un conjunto de 19 cartas escritas por la señora de Urturbia, una espía vasco-francesa que estuvo al servicio de Felipe II y cuya identidad no es desconocida porque la correspondencia no consta en su nombre, sino que su rúbrica consistía en cuatro letras en forma de S. aunque gracias a las investigaciones de los últimos años podemos decir que se trata de M. de Urturbia, madre de él y señor de Urturbia en ese momento. Estas cartas están dirigidas a Juan Velázquez de Velasco, capital general de Urquipúzcoa y además al caído de Fuente Arrabía, quien junto a sus propias cartas también transmitía las noticias que le llegaron de Francia gracias a nuestra señora de Urturbia. En cuanto al contexto histórico de este conjunto documental, podemos ubicarlas en la guerra de religión francesa y en el conflicto hispano-francés de 1595 a 1598. Un conjunto de enfrentamientos bélicos entre el rey IV de Francia, un monarca protestante que además sustentaba el título de rey de Navarra y Felipe II y que culminó gracias a la paz de Berpan de 1598 y que se conserva en el Archivo Histórico Nacional. Gracias. 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 Gracias.